Hola Radio R, después de esta canción que nos pone nuestro operador Héctor, le mandamos un abrazo a nuestro operador Héctor. Seguimos aquí desde la casa de Chumbo haciendo este programa difícil, un programa que obviamente por circunstancia de nuestro hermano Chumbo, pero eso no lleva de por vida, yo creo que no hay con quedarle y obviamente estamos siempre apoyando a nuestro hermano, a nuestro amigo para estar siempre con él y con la familia porque es algo que uno no espera, porque es una impotencia que solamente es hablarlo con la persona que se va, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hizo eso? ¿por qué? Y podremos dar 50.000 posibilidades que por acá que por allá, como la realidad la dijo el Chumbo, ¿no? De que hay que respetar la determinación de cada uno y bueno, ¿por qué lo hicieron? Solamente ellos, ellos sabrán en qué locura los pusieron. En el caso del hijo del Chumbo, la ex mujer, en el caso yo creo del Morro García, para mí no me deja, por lo que yo escuché a la mamá hoy, que fue porque le habrán dicho que no el pase, que sí, que no, que te damos el pase, que te lo sacamos. Y yo voy a contar que mi sobrino Guillermo está en España, iba perdiendo el Atlético de Madrid y entró Suárez, hizo dos goles y pasó a ganar a 60 por dos goles de Suárez. Así que bueno, bien, ¿no? Ojalá que Suárez haya hecho también un homenaje, mirando pa'l cielo y nombrando la 9 del Morro García, ¿no? 9 como Suárez que estuvo en el Nacional también. ¿Sabés con qué número jugaba el Morro en el Nacional? Con el 20. ¿Y el Oreja? Con el 21. Hay una imagen que corre por ahí, que están los dos mirándose frente a la frente. El Oreja y el Morro mirándose frente a la frente. Bueno, déjame contarte, antes de venir a lo que ya tiene escrito el tío Ricky, les quiero contar que la estación Acción está en Camino Carrasco y la Llenal. Ahí, bueno, en la prueba del Camino Carrasco y la Llenal, llamás al 2525-3131, al 2525-384, estación Acción. Y sería nuestro amigo Gustavo Turné, que está en la calle Estibó 1718, esquina Ramón Anador, frente a la Placita Uribe. Le mandamos saludos a nuestro amigo Gustavo Turné, que en cualquier momento vamos a hacer el programa ahí. Al 2-484-4413 o al 092-306-632 para los delivery, sin costo. ¿Ustedes piden 15 minutos? Ya tienes todo, hay pizza, todo, todo, para ir a todo a una leña. Y no te olvides que trabajan los domingos. Ruedas el Gaucho, está en la prueba de General Flores y Bolívar Artiga, General Flores 30-57 está. Llamás al 2-282-24, 40 años está cumpliendo Ruedas el Gaucho. Le mandamos saludos a nuestro amigo José, a los hijos, hijas y a todos los empleados. Austral Automóvil, que también está en la prueba de Bolívar Artiga y General Flores, está en Bolívar Artiga 33-40. Llamás al 2-203-5245, al 0-94-639-859 o al 0-95-808-429. Están a constancia de espera. 100% financiados, autos, 0 kilómetros y usados. Ferretería Aguirre, tiene barraca, electricidad, pintura, jardinería, sanitaria y ahora esa que tiene que alquilar la escalera. Alquilar la escalera, precisás de pintar, no compres una escalera por un día. Alquilar ahí, Ferretería Aguirre, que está en las calles de la acera, 18-50. Llamás al 2-480-79-86 o al 0-99-699-691-739. Ferretería Aguirre, que le va a representar al tío Ricky en lo que escribió. ¿Qué escribió, tío Ricky? Bueno, y como verán, el hombre también llora, ¿verdad? El hombre también llora. El hombre conquista, se la cree, el hombre experimenta y algunas veces aventurero. Confía y se vuelve con el tiempo desconfiado, aunque el poder suele esclavizar. Y se somete, aunque se siente rebelde y sufre, intentándose levantar sin que le arrebaten los sueños. Pero los golpes fríos, de intereses creados de por medio, muchas veces no paran y no dan tregua. Perturbado, perturbando los pensamientos después que emprendió el camino, se puede hacer pesado y según quién, si interponga, estará la ayuda o el abandono. Y se hace difícil volver a casa. Abrazar a los seres en donde ese hombre le conoce como amor, familia de sus pares. Sí, se hace difícil cumplir con las promesas. Y se llora y se llora. Y gana en la incertidumbre, soledad. Y se llora y se llora. Porque el hombre también es frágil y el hombre llora. Abrazo al universo de este equipo, querido Morro García. ¡Qué lindo, qué lindo! Lo que escribió este hombre. Un aplauso ahí para el Teo Riqui. Vamos, vamos, vamos a hacer presentación al que se ha perdido. Vamos arriba. Lindo, lindo lo de Teo Riqui. De acuerdo que la herida de la delicias está en la Rosena, ahí en Vieno Carrasco. En la Rosena, en Schubert. Llamás a 2-624-77. Y ahora está en Punta Carreta, porque está en 21 de septiembre, 27-29. Llamás a 2-624-710-98-57. Llamás a 2-624-710-98-57. Llamás a 2-624-710-98-57 para los delivis de la que es la delicia, las delicias. Les cuento que el rey de las torta fritas está ahí en el portito buceo, chungo. ¿Y tiene alguna torta? ¿Un gusto de torta frita? 38 bustos tiene el rey de las torta fritas. Lo podés seguir por Instagram. Ahí Pepe, el rey de las torta fritas está ahí, frente a la placita Sky. Ahí, frente a la marisquería del italiano, que también ahora, la marisquería del italiano va a estar en la parada 19 de la Rambla. Solimar, parada 19 de la Rambla, también otra marisquería del italiano. Llamás a 2-623-49-58 para pedir mesa para la marisquería. ¿No querés comer pescado? Comer torta fritas. ¿No querés comer torta fritas? Comer pescado, marisco, todo lo que quieras. Y si no, tiene pasta. También pasta, porque está pasta Roma. ¿No lo nombré pasta Roma Roma? No. Y una avenida Brasil y Visto del Pino. Avenida Brasil y Visto del Pino. Y nuestro amigo Jaume tiene romanitos, serrentinos, raviolones, especialidad de la pasta, enrotecería, empanadas, tortas, lanza, vicio de fiesta, colita mechada, lechón, carrera de cerdo, todo en avenida Brasil y Visto del Pino, pasta Roma. Llamás al 2-708-7243, al 2-708-7244 o al 2-709-4915 para todos los envíos sin cargo. Enrique, termina la audición, me tengo que ir, la tengo para El Cerro. Y no tengo Nasta. ¿Tendrá alguna estación de servicio por ahí? Acá en El Cerro, está Carlos María Ramírez, 1695, esquina Grecia, la empresa Reza Limitada, te brinda, minimercados, cambios de aceites, lavados, llamando al 2-311-386 y ya, diciendo todo esto, ya cumplimos con todos los chivos, seguimos con un bolso corazón y me lo voy para mi amigo El Chumbo. Ganó Nacional, vamos a hablar algo del partido. Nacional ganó un partido complicado porque River venía de perder, no era un partido fácil. Nacional ganó y quiero, después, ahora voy a hablar con El Chumbo, pero le quiero decir una cosa a Sarabia. Me gustó la de Ocampo de la bicicleta, hace el tiempo no había una bicicleta de aquí. Quiero hablar de eso, ¿sabes? Dale, abre. Sobre todo quiero hablar de eso. No puedo entender por qué los jugadores ahora se ofenden, se molestan, se enojan, quieren hasta pelear porque le haces un caño, le haces la bicicleta, le haces una roba. ¿Por qué? Esa es la gracia del fútbol. Claro, sí, porque pasa que lo que entienden ahora, que no lo hizo porque iba a ser o acero, lo hizo porque iba a ganar todo acero, por eso le dió la broma. En el caso de la jugada de Ocampo, era lo que le quedaba a Ocampo para eludirlo. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a enojar? Si yo soy incapaz de poder detener esa pelota con una jugada, bueno, trataré de superarme después, pero no voy a enojarme con el que me la hace. Es un crack. No sé qué pelota. A ver, yo me acuerdo. A ver, si usted se acordó un partido de Huracán Museo Nacional en el Parque Central, jugando con Huracán Museo, saco corriendo a correr a mi bicicleta y mi bicicleta y tira un taco para atrás y me hace un caño. ¿Sabes qué dice? Le di la mano. A lo siguiente lo pegaste. Lo felicité, le digo, para hacerme la vuelta, fue. Lo cogué. Pero lo primero que hice fue felicitarlo. No quedé con la bronca. Ah, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste ese caño? A eso huyo. Queda mucho mejor. Queda mucho mejor. Le di la mano. La gente nacional se reía. Aplaudieron, porque me dio de la mano, felicitándolo, porque tiró, la verdad tiró para atrás y me hizo el caño de suerte. No me viste, me tiró el caño de suerte. Pero le dijo, va. Y le están diciendo, oh, el parque central. No recuerdo que no lo ve. Esta jugada, que yo voy a relatar, no la veo. Jugaba Nacional y Danubio. El Danubio jugaba un número 9 que hoy sería pequeño. Muy bueno. Aranquei del medio. Aranquei sale en un contragolpe de Danubio hacia el arco de Nacional. Último hombre de Nacional, Coco Chóalvares. Coco Chóalvares siempre decían que la pierna derecha la tenía para subir al ómnibus, con la que jugaban a la izquierda. A Aranquei, sabedor del asunto, le amagó y se le fue por la izquierda y se le fue por la derecha. Coco Chóalvares se la sacó de taco. Cuando quiso acordar, a Aranquei no la tenía. Coco Chóalvares lo que hacía, le sacaba a la pelota y le enseñó a entregarla. Cuando él termina de entregar la pelota, Aranquei lo toca en el hombro atrás. Y Coco Chóalvares se da vuelta, esperando qué. Y Aranquei fue y le dio la mano. Era en medio de la cancha. Muy bien, fue una buena actitud. Dejame dar el saludo a mi nieta, que está mi nuera, Lorena Salimérez. Si está mi nuera, está mi nieta. Así que le mando un beso enorme, no me las amo a mi nieta. Así que le mando un beso enorme. Y bueno, también felicitar a mi hijo Agustín, que el Torque está ahí. Está peleando el campeonato. Grande posibilidad de clasificar a las Copas Internacionales. Y quien diga, ojalá, yo soy un hincha del Torque. El miércoles juega el Torque y Nacional. La verdad, voy a cinchar por el Torque. Si gana Nacional, gana. Obviamente, no me está. Pero primero está mi hijo. Después está todo lo que quiera. Que no jense, que a gente sea, que sea lo que quiera. Pero la realidad, mis sentimientos son míos. Yo amo Nacional, pero... Cien veces antes amo a mi hijo. Así que primero, quiero que gane el Torque. Que está mi hijo. Después Nacional. Perdóneme si alguno se ofende, se enoja, o tómenlo como quiera. No me importa, pero... Mis sentimientos son los míos. Y lo cuento para que sepa. ¿Y por qué? Sabés que lo que yo voy a decir... No va... No se puede entender como una alta besteada, ni mucho menos. Porque vos sabés muy bien que cuando te tengo que decir algo, ¿por qué te lo digo? Y no tengo ningún empacho. ¿Por qué? Porque para algo somos animados. Agustín me convenció que es un polifuncional, ayer, cuando lo veía, porque juegue donde juegue, no lo se entornó. Caprichos, digamosles así, no le permiten a Agustín a llegar al Nacional. Pero bueno, no importa Agustín. Quedate tranquilo. No, pero está contenta de todo. Está contenta de todo. ¿Cómo? Que es polifuncional. No, no, no. Pero ayer lo confirmó. Ayer lo confirmó. Ayer juega a la izquierda, juega a la derecha, a la derecha, a la derecha. Me pasa que no lo sigue mucho, el chumbo no lo sigue. No, no, yo... Agustín jugó, no, Agustín jugó, después, jugó en Wonder, jugó en Liverpool, jugó en Danubio. Y la verdad, en todo el equipo que ha dado, siempre entrega el corazón. Cuando un pobo le entrega el corazón, que pasa que lo digo yo, y queda como que soy el padre boludo. Pero está, la realidad es una verdad, porque aparte le cuento, que soy baboso de mi hijo, claro que soy. Pero le quiero contar algo, a la gente, ya estamos, ya estamos, ya estamos por primer programa. No, falta el chico. Ah, ¿cuánto falta? Cinco. ¿Ya? Estamos rapidísimos, eh. Salió volando este programa. Quique, te iba a decir eso de los caños. ¿Te gusta que los podan tirar los caños y todas las cosas? Por supuesto. Es lo que no se ve habitualmente. Claro, yo lo felicito. Ojalá, le quiero ver más. Bueno, vamos, nos vamos, ya tenemos que ir votándose al día del programa. Le voy a agregar, usted me preguntaba algo sobre el morro. ¿Usted sabe cómo debutó el morro nacional? No. En un canzula lo puso este director técnico de Florida, el... El uso. Lo puso como última alternativa. Pero la final hizo gol. Estaba jugando en cuarta división y se quedó sin muebles. Y él se la jugó y dijo, este es el número de morro nacional. Nos vamos, nos vamos, es muy rápido. Bueno, entre gambeta que se desvanecía en la historia, eso que solían hacer las glorias, no la paguen con el sabor y el crecimiento con esos comentarios que incitan al enfrentamiento. Nos vamos con esto, me parece. Nos vamos con los goles del morro. Escuchen esto, Héctor, aguantame un segundito, que vamos a pasar unos goles del morro para, bueno, homenaje a este programa de hoy, se lo invitamos a él y le mandamos saludos a todos, ¿eh? A todos se lo quiere. Y mañana estamos a las 18 horas, ¿eh? ¡Vamos, morro, carajo! ¡Vamos, morro! Gracias, Morro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ahora sí nos vamos, eh. Mañana a las 18 horas, compromiso siempre, por la Radio R 1410 y por Facebook y por Instagram. Chau, chau, se los quiere.